Buenas tardes a toda la teleaudiencia cubana, gracias Diana y Raulito. Como parte de la visita gubernamental a la capital del país, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este jueves las instalaciones de la fábrica de helado Copelia, donde sortó a hacer un producto de calidad, incrementar los niveles de producción y un variado surtido. Le informaron que está previsto hacer una reparación para incorporar modernos equipos y maquinarias con el propósito de mejorar la calidad y aumentar las producciones, que actualmente son de 8.000 galones diarios. El principal destino de lo que aquí se fabrica es la heladería de 23 y L en el Vedado, la que carece de una estabilidad y variedad de surtido. El presidente cubano orientó rescatar también la venta de helados en carros por las calles como antiguamente se hacía. Dijo que eran bien recibidos por la población esas paleticas y los helados en pote. Igualmente señaló que es imprescindible volver a los mejores momentos de la heladería Copelia con su variado surtido y oferta. El presidente de los consejos de Estado y de ministros recorrió también diferentes zonas del Consejo Popular Jesús del Monte en el municipio de 10 de octubre, uno de los más afectados por el tornado. visitó varias viviendas que se reconstruyen con diferentes fuerzas del gobierno provincial y del Ministerio de la Construcción, como es el contingente Blas Roca. Las familias agradecieron el apoyo brindado desde el primer momento para poder tener una casa más confortable. En el recorrido por el barrio, Díaz Canel recibió el apoyo de todo el pueblo. Al saludarlo, las personas sentían el permanente respaldo de la revolución. El presidente cubano visitó también la fábrica de cigarros Bras Cuba, ubicada en el propio municipio de 10 de octubre, una de las primeras empresas mixtas creadas en el país y que se distingue por la calidad de sus producciones. Durante la explicación le informaron lo que se ha logrado con la inversión extranjera, incluyendo las exportaciones de cigarros a varios países. El recorrido concluyó en un antiguo edificio que años atrás fuera un hogar de ancianos y donde hoy el contingente Blas Roca y varias cooperativas no agropecuarias construyen 41 viviendas para las familias que perdieron sus casas por el tornado. Son confortables apartamentos de 1, 2 y 3 cuartos que pronto estarán terminados. Al salir del lugar, el pueblo lo acamó una vez más y agradeció a Fidel y a Raúl y a la revolución. En próximas emisiones ampliaremos esta información. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia cubana.